Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta la jugada top de este compromiso dirigido por este señor, por Miguel Araos, y que culminó entonces con la victoria de Unión La Calera. Emociones a mil, ¿no? Nos tenía deparado en este primer tiempo donde arranca Villanueva en este pase largo, control orientado del Sacha, pelota para el hombre más importante del encuentro Gutiérrez, que lo define así, y justamente nuestro entrevistado, Parnizari, es el que evita que la pelota vaya al cuadro y se va al tiro de esquina, sector derecho de Matías Ibañez. Eran los momentos donde Guachipato principalmente hacía gala el del trabajo por los costados. Minuto 70, Martín Parra en ese saque largo, control de Montes, y el que define es Villanueva. En una de las jugadas más vistosas de este segundo tiempo, que fue muy rápido, atrasos largos, el portero para Montes, Montes para Villanueva, borde interno, y el portero Ibañez, que responde en dos acciones de manera muy segura. Eran los momentos donde asediaba el equipo de Guachipato por todos lados, nuevamente el mediocampista Carlo Villanueva, de distancia, y aquí viene la jugada de doble amonestación sobre Agüet, que ya se había tirado atrás, reclama una falta de días sobre Parnizari, la primera tarjeta amarilla, la discusión sigue, el juez dijo, hasta aquí nomás llegamos, Miguel Araos, y el capitán de la visita se va expulsado. Minuto 83, saque largo de Ibañez, estas faltas que parecen muchas veces inofensivas y que se transforman en una ocasión para el visitante, innecesario, absolutamente distinta, Gasolo a Soldano, y vendría esto, la ejecución de Pérez, y como un rayo, el cabezazo, solo, solo, nuevamente Franco Soldano, define de muy buena forma, dejando fuera de acción a Martín Parra, absolutamente, la distracción venía delante y detrás de Soldano, para el hombre, se escabulle dentro de los centrales, había muchos hombres de Guachipato, aparentemente las marcas no eran asignadas, sino que era en la táctica mixta del terreno, cabezazo hacia abajo, muy buena ejecución, efecto contrario, que no permite que Martín Parra salga, fíjese, cabezazo hacia abajo, le cambia el poste, muy lejos, sí, sí, se besa, al cielo, y se queda con los tres puntos, la visita, 90 más 8, centro, y fíjese lo curioso como sale, Villanueva en el remate, y le rebota a su propio compañero Gasolo, evitando justamente que la pelota ingresara, ahí está, rebote, ¿qué hago acá? dice Gasolo. Y ahí estaba entonces el término del partido, el 1 a 0 para la calera, Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presentó las jugadas Top del encuentro.